Yo no sé cómo Pero ella novio tenía, pero ella era compartida Pero a mí no me importaba, por ella la vida daba Pero ella novio tenía, pero ella era compartida Pero a mí no me importaba y por ella la vida daba Uno nunca se imagina en esta vida sabrosa Yo con mi vida tranquila, hasta que llega esa loca Yo con mi vida tranquila, hasta que llego esta loca El problema de esta historia Es que el novio es buena gente Qué bonitas son las cosas Y se acaban de repente Y yo no sé cómo me metí en el cuento De acabar noviazgo sin querer queriendo Tú me estás queriendo, yo te estoy queriendo Solo el tiempo sabe dónde llegaremos Pero ella novio tenía, pero ella era compartida Pero a mí no me importaba, por ella la vida daba Pero ella novio tenía, pero ella era compartida Pero a mí no me importaba y por ella la vida daba Y el que no compra el boleto no gana la lotería Cierto, Yuyo Pérez Toca, 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 Mauro Millán Ayúl Pérez Y Anitta Martínez Y lo más bonito de toda esta historia Es poder contarle que ella fue mi novia Fueron varios meses de felicidad Pero como todo tuvo que acabar Pero ella novio tenía, pero ella era compartida Pero a mí no me importaba, por ella la vida daba Tanto que yo le insistía, pa' que el novio terminara Y cuando por fin lo hizo, no duramos nada Y cuando por fin lo hizo, no duramos nada El problema de esta historia Él es novio y buena gente Vaya, vaya, vaya Qué bonitas son las cosas Y se acaban de repente Y yo no sé cómo me metí en el cuento De acabar tu viaje sin querer queriendo Tú me estás queriendo, yo te estoy queriendo Solo el tiempo sabe dónde llegaremos Pero ella novio tenía Pero ella era compartida Pero a mí no me importaba Por ella la vida daba Pero ella no se tenía Pero ella era compartida Pero a mí no me importaba Y por ella la vida daba Pero se fue Pero ella no se tenía Pero ella era compartida Pero a mí no me importaba Y por ella la vida daba Oye José, tanto lucha y lucha, y se va Coge la maleta, y uno no sabe ni que hacer